La Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao informa La Municipalidad de San Pedro de Pillao viene generando espacio de empleo temporal para nuestra juventud pillagüina Muestra de ello se refleja en los trabajos que se vienen generando mediante Plan Joven Trabajando para Ti Ellos vienen desarrollando trabajo de limpieza de cunetas y alcantarillas de la carretera Tramolo y Mapampa San Pedro de Pillao Y además desarrollando otros trabajos de campo Alcalde Américo Rey Sebastián menciona lo siguiente Nos encontramos realizando trabajos de limpieza del contorno del petar Sabemos que por temporadas de lluvia han crecido bastante malezas Estamos haciendo esa limpieza acá con los jóvenes quienes están presentes del programa Plan Joven Sabemos la necesidad de todo estudiante como uno mismo tenga pasado que es bastante grande Y por ello nosotros hemos creado este Plan Joven para que ellos tengan esa oportunidad de Que parece un sencillo para que pudieran subvencionar su cuarto, su pensión de una otra manera si quiere un mes o un par de meses ¿Qué decirle a la población señor alcalde de estos trabajos que estamos desarrollando? Bueno, decirle que siempre estamos atentos a todas las necesidades de nuestra población La intención, el objetivo es brindarle las mejores condiciones de vida a nuestra población Y vamos a enmarcarlo ahí trabajando para cada uno de ellos Brugomaestre Piyahuino viene desarrollando inspección de trabajos de Plan Joven Nos inocamos aquí en el tramo de que nos ponemos a San Pedro de Piyahu Haciendo mantenimiento Se han sido afectados por las recientes subes constantes que se venían dándose aquí en San Pedro de Piyahu Y como tú ves, generamos empleo para los jóvenes Y pues están haciendo la limpieza, las metas correspondientes Y así vamos a llegar pues desde el primer punto de San Pedro de Piyahu a Lugma Pampa Así es, acá ya en San Pedro de Piyahu se han acostumbrado ya pues a movilizarse con vehículos A los diferentes puntos de su chacra Entonces tenemos que brindarles el mejor servicio Y que las carreteras estén mantenidas en nuestra pista Hay que cuidarlos Caminados por muchos distritos de nuestra provincia Hay que cuidarlos Lo cuidamos como un tesoro Este distrito Municipalidad Distrital de San Pedro de Piyahu Trabajando para ti Américo Reyes Sebastián Alcalde